Seguimos aquí aprendiendo pasos de Hip Hop. Hoy vamos a aprender un paso que se llama D-Mack. Y es así. La pierna hace así. Siempre con el parmes. Y el brazo puedes hacer. Puedes hacer variaciones iguales. Uno, uno, doble, doble. Doble, doble. Uno, uno. Con música. No, 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 no. Ya. Y ese ring, ring. No fue. Sí. Ok. Cuando escucho el Hip Hop. Dice el de los pies. Ya puedo hacer el ring.